Buscando entre tus ojos una parte de mí Me quedé con tus historias buscándote a ti Y sé que no vas a venir por mí Que el camino de regreso se ha hecho largo y es eterno No te creo, casi nunca estamos rotos, ya no hay dudas Pero hay veces que me sorprendo creyendo que tal vez sabrás volver Y sé que no vas a volverme a mirar Tan tranquilo y profundo como años atrás Y sé que habrán cosas que no sabré perdonar Partes de mí que no podrás encontrar Y sé que no vas a venir por mí Que el camino de regreso se ha hecho largo y es eterno No te creo, casi nunca estamos rotos, ya no hay dudas Pero hay veces que me sorprendo creyendo que tal vez sabrás volver No te creo, casi nunca estamos rotos, ya no hay dudas Gracias por ver el video